San Diego, California El músico Morrissey, de 59 años, recibió un puñetazo en la cara mientras cantaba Everida y Isla Exunday abandonando el concierto. El incidente ocurrió cuando el ex líder de The Smiths interpretaba su clásico tema Everida y Isla Exunday y varias personas intentaron subirse al escenario, cuando un sujeto logró evadir la seguridad para lanzarse contra el músico y propinarle un puñetazo en la cara. Tras el incidente, el agresor fue detenido por los encargados de seguridad y Morrissey se retiró del escenario, dejando el concierto inconcluso. Por ahora no se sabe la gravedad del impacto en el rostro de Morrissey ni tampoco si la estrella de rock emprenderá acciones legales contra el fan. En esta nota. Gracias por ver el video.